La Universidad de Tel Aviv Les da la bienvenida a Innovation Day 2016 Si soñamos todos juntos y en grande y trabajamos juntos vamos a poder lograr grandes cosas y que nuestro país crezca Quiero que cada uno de ustedes se vaya después de esta mañana juntos con una idea para hacer algo innovador Hoy en día y a través de la investigación es que sabemos que el cáncer es la enfermedad de nuestros propios genes ¿Quieren innovación? ¡Sí! ¿Hacen innovación? ¡Hacen innovación! Bueno, pero quieren Bueno, pero antes un poco de ciencia Que somos enanos subidos a hombros de gigantes Que tratamos de aprender de nuestros ancestros y mover la barrera del futuro Dije, acá tenemos un problema de optimización grave Y el problema grande que tenemos es que estamos tratando de optimizar procesos globales sin información O sea, no tenemos datos Entonces si uno no tiene datos no puede tomar decisiones de optimización Cuidado Porque siempre nos enamoramos más de las soluciones que conocemos menos ¿No es cierto? Que es uno, digamos, de los cánceres de la innovación Porque vas por el lugar incorrecto Las mejores ideas que se nos ocurrieron sobre... Aterrizar el martes no son los pizarrones del JPL Son en el bar tomando cerveza sobre servilletas Eso es lo que... Por gentes y disciplinas totalmente distintas Si en el futuro se escuchan a ustedes mismos O a otros de sus equipos decir Sí, sí, pero hay muchas restricciones Digan, vamos todavía Esto es la fuente de lo que va a ser nuestra próxima innovación Que los problemas con los que nos enfrentamos Que los límites que podamos romper Les permitan a cada uno de ustedes A cada una de las organizaciones Y cada uno de los gobiernos Hacer más Al final de eso se trata la revolución invisible Hacer posible lo imposible Para hacer la diferencia en la vida de todos nosotros Lo que viene es muchísimo más dinámico Muchísimo más rápido Muchísimo más interactivo Que el mundo que estábamos antes Entonces es el gran desafío Que estamos trabajando nosotros Con nuestros clientes y las grandes marcas Lo más importante es conectarte con un propósito Y cuando digo conectarte con un propósito es La vorágine de la cotidianeidad de la función pública Te hace olvidarte a veces para qué viniste Que creo que es lo que le pasa a muchos A los que están en las ONGs Y que lideran una fundación Que es que a veces te olvidás para qué armaste la fundación Y te la pasás buscando para pagar sueldos No apareció nada Pero estaban todos esperando Estaban todos como diciendo A ver, de dónde va a salir esta idea nueva Y tal vez esta sea una buena receta para innovar Para encontrar cosas nuevas Gracias Muchas gracias